Durante la jornada del viernes se desarrolló la Juguetón, evento de recolección de juguetes para los niños del Departamento del Meta. En este evento participaron diferentes entidades de la ciudad y los villavicenses también colaboraron para regalar felicidad a los niños de la región. Muy contentos de unirnos un año más a la Juguetón 2017, organizada por el gobierno departamental, por la señora gobernadora y todo ese equipo de gobierno, donde las diferentes secretarías y elementos centralizados hacemos un pequeño aporte para que los niños del Departamento tengan un juguete esta Navidad. Los habitantes de la ciudad se integraron en esta actividad, agradecieron la realización del evento y la gestión para que muchos niños tengan un juguete en esta época del año. Es bueno darle la oportunidad a aquellos niños que no tienen acceso en lugares apartados y que no tienen acceso a sitios a un regalito, con un simple detalle mínimo, ellos son a libres. Entonces, eso nos llena el corazón. Bueno, buenas tardes para todos. Un evento muy hermoso sobre la gobernación se llama Juguetón. Algo muy lindo, sabemos que con un regalo le alegramos la vida a un niño de bajos recursos. Como todos fuimos niños, siempre esperábamos diciembre porque sabíamos que era el mes de los regalos, el mes de la alegría. Y bueno, feliz de estar aquí apoyando este gran evento. Esperemos que la gente se acerque y aporte su regalo. La meta propuesta para la Juguetón era de 80 mil juguetes, pero se recolectaron más de los planeados y este diciembre 100 mil niños podrán tener un regalo del cual disfrutar en sus casas.